Una verdad aparente. Juan Rulfo. Una verdad aparente. Juan Rulfo. Todo escritor que crea es un mentiroso. La literatura es mentira, pero de esa mentira sale una recreación de la realidad. Recrear la realidad es, pues, uno de los principios fundamentales de la creación. Considero que hay tres pasos. Así como en la sintaxis hay tres puntos de apoyo, sujeto, verbo y complemento, así también en la imaginación hay tres pasos. El primero de ellos es crear el personaje. El segundo, crear el ambiente donde ese personaje se va a mover. Y el tercero es cómo se va a expresar. Es decir, darle forma. Estos tres puntos de apoyo son todo lo que se requiere para contar una historia. Ahora, yo sí le tengo temor a la hoja en blanco. Y sobre todo al lápiz, porque yo escribo a mano. Cuando empiezo a escribir, no creo en la inspiración. El asunto de escribir es un asunto de trabajo. Ponerse a escribir, a ver qué sale, y llenar páginas y páginas para que de pronto aparezca una palabra que nos dé la clave de lo que hay que hacer, de lo que va a ser aquello. A veces resulta que escribo cinco, seis o diez páginas y no aparece aquel personaje que yo quería que apareciera, aquel personaje vivo que tiene que moverse por sí mismo. Cuando de pronto aparece y surge, uno lo va siguiendo, uno va atrás de él. En la medida en que el personaje adquiere vida, se puede entonces ver hacia dónde va. Siguiendolo, lo lleva a uno por caminos desconocidos, pero que estando vivo conducen a una realidad, o a una irrealidad, si se quiere. Al mismo tiempo, se logra crear lo que, al final, parece que sucedió, o pudo haber sucedido, o pudo suceder, pero nunca ha sucedido. Entonces, creo yo que en esta cuestión de la creación es fundamental saber perfectamente que uno va a decir mentiras, que si se entra en la verdad, en la realidad de las cosas conocidas, en lo que uno ha visto o ha oído, está haciendo historia, reportaje. A mí me han criticado mucho mis paisanos porque cuento mentiras, porque no hago historia, o porque todo lo que platico o escribo, dicen, nunca ha sucedido. Y así es. Para mí lo primordial es la imaginación. Dentro de esos tres puntos de apoyo de que hablábamos antes, está la imaginación circulando. La imaginación es infinita, no tiene límites, y hay que romper donde se cierra el círculo. Hay una puerta, puede haber una puerta de escape, y por esa puerta hay que desembocar, hay que irse. Así aparece otra cosa que se llama intuición. La intuición lo lleva a uno a adivinar algo que no ha sucedido, pero que está sucediendo en la escritura. Concretando, se trabaja con imaginación, intuición y una verdad aparente. Cuando esto se consigue, entonces se logra la historia que uno quiere dar a conocer. Creo que eso es, en principio, la base de todo cuento, de toda historia que se quiere contar. Juan Rulfo Gracias por ver el video.